Presidente, es justamente sobre ese tema. Le quisiera preguntar, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo que dice es que México no ha compartido con ellos la estrategia integral anticrimen. Mi pregunta es si es en esos términos como se va a desarrollar la relación bilateral, si México tiene que compartirle la estrategia anticrimen que tiene Estados Unidos. ¿Debe ser así o…? No necesariamente, sólo en lo que consideremos necesario en temas de migración, contrabando de armas, narcotráfico, los temas fundamentales. Pero nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. En ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones. Además, a ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, nosotros también, a nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas. Estamos buscando con ellos de que en este terreno se dé la cooperación, se está avanzando, pero no puede ninguna autoridad extranjera decidir sobre nuestras políticas. Porque nosotros no vamos a Estados Unidos, ni vamos a Canadá, ni vamos a China, ni vamos a Rusia, ni vamos a Guatemala, a ningún país, a decirles lo que tienen que hacer. Porque somos un país libre y soberano. Eso es lo que debe de quedar muy claro. ¿De la cooperación que han tenido hasta ahora no irán más allá? ¿No habrían por completo la estrategia integral del gobierno mexicano para que la tengan en Estados Unidos? Vamos muy bien, es muy buena la relación. Por eso quise poner el fragmento del discurso del presidente Trump. ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Sí, completo. Sí, completo. Porque esto es muy importante, no se difundió en México y esta es la oportunidad. Para eso son las mañaneras. Si no, pues solo se escucha y se ve una parte. A ver... A ver... ¡Gracias! A ver... Many of the countries here today are coping with the challenges of uncontrolled migration. Each of you has the absolute right to protect your borders. And so, of course, does our country. Today, we must resolve to work together to end human smuggling, end human trafficking, and put these criminal networks out of business for good. To our country, I can tell you sincerely, we are working closely with our friends in the region, including Mexico, Canada, Guatemala, Honduras, El Salvador, and Panama. To uphold the integrity of borders and ensure safety and prosperity for our people. I would like to thank President Lopez Obrador of Mexico for the great cooperation we are receiving and for right now putting 27,000 troops on our southern border. Mexico is showing us great respect, and I respect them in return. The U.S. we have taken a very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. Sí, ahí está completo. Esto es lo que quería comentarles. Esto acaba de suceder hace unos días. Esta es la postura del presidente. Coincide con lo que nosotros estamos sosteniendo y vamos a mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Aprovecho para informarles que en unos días más vamos a darle a conocer a los mexicanos, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo sobre el avance que se lleva para convencer, persuadir de manera respetuosa a la Constitución a los mexicanos, a nuestro pueblo sobre el gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que nos conviene a los dos pueblos, a las dos naciones, la aprobación del Tratado de Libre Comercio. todo lo que se ha hecho con los legisladores, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Les vamos a presentar un informe, va a estar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, y nuestro representante en esta negociación sobre el tratado, Jesús Ebrard. Él está dedicado a atender este asunto que consideramos importante para la economía y el comercio de México, de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, vamos a informarles, les adelanto de que vamos bien, estamos optimistas y consideramos que esto va a ayudar mucho a la economía de los tres países. Entonces, es algo bueno, benéfico para el pueblo de Canadá, de Estados Unidos y de México y por eso se va a llevar a cabo un informe. Esto es el complemento de estas buenas relaciones que tenemos.